hola hola amigos hoy vamos a hacer una actividad súper súper divertida para eso necesitamos vinilos amarillo azul y rojo una hoja de blog y pinceles y también un lápiz o marcador lo primero que vamos a hacer es dibujar la silueta de los pies de nuestro hijo en la hoja y i i cuando terminemos con el dedo índice en nuestra mano cogeremos cualquiera de nuestros colores de los vinilos y empezaremos a llenar nuestras figuras todas todas con punticos hasta que estén totalmente llenas y cuando este paso lo terminemos vamos a coger otro color distinto y con el pincel vamos a pintar el fondo de nuestra pintura en la dirección que quieras con los movimientos que quieras cuando lo tengas listo exíbelo en tu pared para poder mandarnos evidencias y poder ver cómo te queda a ti y espero que les haya gustado y